Música Hola a todos, mirad un nuevo vídeo, seguro que esta noticia sobre Pokémon os va a encantar Sobre todo a los que os gusta Flygon y queríais una mega evolución de Flygon Y os voy a contar realmente por qué en esta sexta generación no se introdució la mega evolución de Flygon No se introdujo ninguna mega piedra ni nada Y es que en una versión de la revista de Nintendo Dream Que se realizó una entrevista al equipo de Gameflip Ya sabéis que es el que hace Pokémon Que es encabezado por Ken Sugimoro, que es el director artístico Shigeru Omori, que es el director del juego de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Shigeki Morimoto, que es el desarrollador de los juegos Y Kazumasa Iwao, que es el diseñador del mapa de Pokémon de Rubio Mega y Zafiro Alpha Y es que durante la entrevista se habló acerca de los juegos de, claro, de Gobio Mega y Pokémon Zafiro Alpha Que es, como ya sabéis, se lanzaron en noviembre de lo que fue el año pasado, en 2014 Y sin embargo, Sugimori reveló por qué la razón de que no hubiera un Mega Flygon Lo que realmente no existe, ¿vale? ¿Por qué no existe un Mega Flygon? Y es porque Game Freak estaba experimentando, pues como ya sabéis, un bloqueo de un artista Que no sabe cómo realmente hacer el Mega Diseño de Flygon ¿Vale? Ya sabéis que eso suele pasar Os voy a leer directamente el extracto de la entrevista, ¿vale? Sugiri Dice que para Perico, ya sabéis que es el que nos da la mete para poder hacer las bases secretas Y es que decía que él necesitaba tener un Pokémon que podía aprender los movimientos de vuelo y poder secreto Los cuales son movimientos perfectos, pues eso, para encontrar las bases secretas El único Pokémon de la región de juego es que no había sido usado por un personaje Y pues, clave, encajaba con los criterios que era Flygon Y no tiene Mega Evolucion Pero en verdad, pues que le gustaba a Flygon Y dice en el entrevistador Los personajes clave suele llevar un Pokémon que puede Mega Evolucionar Pero Flygon es una excepción, ¿no? Y salta, él dice Flygon ha tenido la posibilidad de tener la Mega Evolución Desde X e Y Pero fueron incapaces de completar el diseño Y por eso, pues, fue bajado de consideración Eso es lo que dijo el director artístico Lo que os he contado un poquito antes Que se quedó de bloqueo Y no consiguió sacar el diseño Puede que para la Prisma tenga el diseño seguro Esperemos Que le dé Gimfreak vuelva a darle importancia a Flygon Que ya no tenga el bloqueo Y que, pues, intentemos tener ya esa Mega Evolución Que todo el mundo quiere De ese Pokémon que es de tipo Tierra Dragón, ¿vale? Yo también le espero, ¿vale? A ver cómo es la... El diseño Espero que sea bien bonito Ya que nos han hecho esperar Un juego para poder verla Así que espero que Os haya solucionado Esa duda de por qué no hay un Mega Flygon Porque ya sabéis que hay mucha... Todo el mundo queríamos saber por qué no había un Mega Flygon Y realmente yo Hasta que no he visto La... Esta... La noticia No... La entrevista Pues no sabía realmente por qué no era Digo, y esto os tengo que informar a todos Ya sé que a todos nos gusta Pokémon Y queríamos saber por qué no había un Mega Flygon, ¿vale? Así que espero que os haya gustado esta noticia Si os ha gustado Darla un like ahí Y compartirla Para que todo el mundo sepa Por qué no hay un Mega Flygon por ahora Pero puede que la haya en los próximos juegos, ¿vale? Y nada más Suscribiros para no perderos noticias como esta Que cuando me enteras alguna cosita interesante Ya sabéis que os la subo No hay ningún problema Y nada más No os tengo nada más que contaros de esto en Mega Flygon, ¿vale? Así que suscribiros Darla un like Comentar Si queréis decirme algo en los comentarios Compartirlo Para que todo el mundo se entere Y todas las cositas que tenéis que hacer Como siempre, ¿vale? Así que gracias por ver el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Gracias!